Hola, people, y bienvenidos a un nuevo video titulado ¿Qué voy a llevar en mi maleta? Hola, amigos. Estoy sola en el salón esperando a mi mamá mediante un espejo propio. Pues nada, ya nos vamos. Tres días después... ¿Qué opinas de mi manejada? Pues estás en la práctica. Es práctica, así que hay que agarrarle el ritmo. ¿A dónde vamos? A tu escuelita. A mi escuela. A dejarte la escuelita, así que hay práctica para todos los días. Y ya puedo manejar bien. Ahí vamos, desde mi escuela. ¡Suerte, chaval! Sí, aguanta ya, mamá. Aguanta, llego y me dices un pedo. ¡Hola! ¿Cómo te haces? ¡Qué pedo, pedo! O sea, eso fue lo que me sacó de pedo, ¿no? ¡Qué pedo, básico! ¡Es que me saltaste, ¿no? Yo le dije, mamá, yo me quiero saludar, te vengo aquí. Y te acomodaron. ¡Qué pedo! ¡Ay, qué pedo! Para eso, aquí ya, ¿no? Pero bueno, yo venía, mira. Yo estaba gritando cosas de todo corazón, ¿no? Y te encuentro a uno acá y... 11 minutos después... Estamos en el break de desayuno, por eso andamos en cubrechitos. A ver si ya, ¿te puedes presentar? Hola, mi nombre es Brian, soy de Nowfly y soy compañero de Aranza. Muy formal, diría yo. Estamos planeando algo muy interesante. Les voy a platicar en un rato, pero estamos contentos. A mí ya se logró, falta eso, ¿verdad? No te quiero. ¿Y qué traes en contra de mí? Me quieren que... Ponme en redes sociales, Akira. Aquí. Redes sociales y sígate en Instagram. Mira, tenemos espejo incluido en todas las cosas. Bueno, pues, el color es el dorado, nos vemos el próximo día. 4 a 6 semanas después. Estamos en la Rosa de Guadalupe. ¡Aaah! ¿Estás haciendo video rock? ¿Eh? ¿Estás haciendo video rock? ¡Claro! ¡Qué juego! ¡Déjame en paz, Anastasia! ¡Listo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¿eh? ¡Ya venga, Anastasia! Que no se vuelva repetido, ¿ok? Te la dejo pasar, pero que no se vuelva repetido, ¿ah? ¡Ah! 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 Están las series de narcos y así! ¡Es muy buena! ¡Miren mi despeinado! ¡Ah! Esta, queridas amigas, o sea, mujeres, tienen que verla porque a lo mejor se identifican muchísimo con ella, yo me identifico muchísimo con este personaje, y lo único que me falta pues es lo del final, pero no se los voy a revelar, lo tienen que ver, y se llama una mujer sin filtro, ¡ah! ¡Buenos días, gente! Ayer, quiero contarles que ayer, a la hora que estaba grabándoles, más o menos, hice la locura de mi vida, y aquí los voy a dejar que hice, o sea, ¿por qué se me ocurre hacer este tipo de cosas? No sé, pero de que estoy feliz de haberlo hecho, pues sí, no pude ni dormir, porque estaba yo pensando, dije, no manches, ¿y cómo habrá reaccionado al leerlo? No sé, o sea, no les voy a enseñar que lo escribí, pero sí, siento que, o sea, fue una gran cosa haberle mandado un mensaje otra vez, porque creo que ustedes saben que ya le había mandado un mensaje, entonces, ¡ah! Pero bueno, esta vez logramos que me contestara, hoy es una mañana feliz, dormí feliz, entonces vamos a la escuela, que hoy es el último día, mañana empiezan vacaciones, bueno, hoy mismo, pero hasta las 2 de la tarde. ¡Vamos a la escuela! Eres un insecto y hueles mal, tú eres la atarrada que yo quiero más, eres un gusano triste y feliz, delante de los niños no me digas así, no soy un insecto, ¡qué enferma está! ¡Chada! 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 ¿Cuántos días faltan para irme a mi ranchito? Un día. ¡Uh! ¡Mucho después! Ok, contexto, vamos a ir a un lugar de mucho calor, mi pueblito precioso, y pues tengo que hacer maleta, o sea, ya está mi maleta ahí esperándome, entonces, vamos a hacerla porque salgo mañana a las 11 y van a dar las 8 de la noche. ¡Todo último momento, chica! Ok, ya tenemos mi maleta aquí, y bueno, voy a empezar organizando lo que son shorts, pantalones, ¿ok? Vamos por ellos, una, dos. Ok, bueno, yo sé que dije, yo sé que dije que iba a ser este, pues, por partes, pero es que parece que me voy a mudar, o sea, vean todo el reguero que tengo. Pero vamos a organizar por outfits, porque eso es lo que yo hago, y uno de esos organizados con outfits, ya lo vamos a ir metiendo por ahí, y en lo que estoy organizando veo mi serie. ¿Tú te vas a ir conmigo? ¿O por qué te subes ahí? ¿Tú te vas a ir conmigo? Ay, mi amor, te voy a extrañar mucho, mucho, mucho. Ok, people, les voy a explicar más o menos lo que llevo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo llevo lo que son camisas, blusas, y pues sus conjuntos y toda la cosa. De este lado llevo mis pantalones, shorts y una faldilla por ahí. A ver si la llevo a ocupar. Llevo botines, que es lo que más ocupo, y mis toallas, o sea, literal, todo esto. Ah, y mi pijama, obviamente, ¿no? Es todo lo que llevo. De este lado llevo lo que son mis accesorios, o sea, por ejemplo, lo que son en estas bolsitas de viaje. Bueno, llevamos mis lentes aquí en su estuchito y todo, mi perfume. Ahorita voy por mi insolante porque se me olvidó, pero seguro eso me lo voy a llevar a la mochila, y si no, yo creo que también voy a sacar el perfume. Yo creo que sí, porque me estorban estas cosas gruesas. Llevo esta paletita de iluminador, porque es que luego ya hay fiestas de así. Y llevo mi estuche de puras brochas, o sea, aquí no se puede romper nada. Y pues en esta parte llevo lo que es mi ropa interior y todo esto. Y bueno, pasamos a la parte de acá atrás. Y aquí literalmente llevo de que puro zapato, cosas para, si es que hay días de alberca o algo así, y mi bolsa, y chancla, así así. O sea, llevo puras cosas así como... Para el aseo y todo eso. Entonces, ahorita ya ando en facha, porque pues ya es hora de andar en facha. Voy a organizar mi outfit para el viaje de mañana. Voy por mi mini mochilita, que es la que siempre llevo a la mano, y es la que considero que siempre me hace el paro. Entonces, voy por ella y les enseño lo que voy a meter ahí. Pero mientras vamos a tratar de cerrar esto, así que, bueno, vamos a ver si cierra. ¡Ay, Dios! Está súper pesado. Ok, primer intento. Está súper chueca. No se puede romper nada, pero vamos a ver si logramos. Yo creo que sí se logra cerrar. ¡Ay! ¡Ay! Liza, debería de venir a ayudarme. ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, con una mano, ¿eh? O sea, lo estoy logrando con una mano nada más. ¡Listo! ¡Muy bien! Vamos a levantar todo ese cochinero y dejar el outfit por mañana y a meter todo lo demás a la mochila, porque me falta mi maquillaje y otras cosas. Aquí llevo cosas extras. Perfume, desodorante, maquillaje, cartera, audífonos y el cable para cargar mi celular. Y ya, básicamente eso es todo. ¡Ah! Y bloqueador. Obviamente voy a llevar bloqueador. Y ya, eso es todo, querido. Básicamente es todo. Ojalá les haya gustado mucho lo que yo más o menos llevo y les ayudo a organizarse. No les expliqué cómo guardo la ropa, pero ahorita lo voy a hacer. Hagamos de cuenta que esto es un outfit, mi pijama. Y vamos a doblar súper bien. A la mitad de este y esta normalmente como camisa. Y lo que vamos a hacer es poner la camisa aquí y entonces empezamos a enrollar. ¡Y listo! Así se guarda. ¡Tarán! Ayuda a que tengamos más espacio en la maleta y pues ya ven, o sea, yo voy cargada. Mañana me voy temprano, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!